Estimados alumnos, después de haber visto Entre Todos y en forma virtual, mediante una plataforma de streaming, hoy vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto, creando de a poco un objeto que he visto, que me llamó mucho la atención para poder entender el concepto de encapsulamiento de una manera sencilla y los métodos Getter y Seder para poder cumplir con esta característica de la política. Bueno, vamos como siempre a abrir nuestro blog de notas de momento. Vamos a empezar a programar nuestra clase, que se va a llamar Auto. Este ejemplo lo vi en un artículo de colección de la revista Reducer. Quiero destacar eso porque la verdad es que trabajan muy bien y es una herramienta que uso bastante por la pedagogía que ellos brindan, así en cada una de sus entregas o que brindaban cuando lo hacían. Bien, creada nuestra clase Auto, vamos a crear cinco propiedades. Una del tipo Int, que será Ruedas. Cantidad de Ruedas, ya se van dando una idea. Otro del tipo Int, que también será el ancho del vehículo. Una tercera del tipo Int, también que será el largo. Otro Int para motor. Y otro Int para el peso. Bien, esta pequeña clase, llamada Auto, cuenta con cinco propiedades del tipo entero. Ya vimos también, en la clase anterior, cómo se construía un constructor y para qué servía. Bueno, vamos a construir el constructor de esta clase Auto. Recuerden que era un método especial, que se llamaba igual que la clase, y que no llevaba ningún otro parámetro del tipo de devolución, porque es un constructor. Es un método, por lo tanto, abrimos y cerramos allá el paréntesis. Y dentro de él, lo que nos propone este artículo, es crear el constructor asignando los valores por defecto. Sabemos muy bien que el modificador DIS nos ayudó un montón para hacer referencia, en este caso a la propiedad Ruedas, definida en la clase. Pero voy a trabajar tal cual lo expone esta colección, para que, o mejor dicho, para respetar al autor que desarrolló tan lindo artículo. Para la próxima les diré quién fue el que escribió esta colección. Creo que fueron varios, es una colección bastante grande, muy completa, muy linda. Pero bueno, vamos a respetar entonces esa autoría. Esto se define en su constructor por defecto. Ya sabemos que un constructor nos sirve para asignarle propiedades a un objeto apenas es instanciado o creado. Ancho 300, será este centímetro, me imagino. Largo, 2200. Motor, 1600. Y peso, igual a 600. Esta clase es muy sencilla, simplemente tiene cinco propiedades. Y un constructor que por defecto le asigna siempre estos valores a las propiedades. Ruedas cuatro, largo, 2200. Motor, 1600. Y peso, 600. Bueno. Acá tenemos nuestra clase auto. Pero esta clase solo será eso, solo será una clase. No contendrá ningún método main. En la clase que estuvimos en vivo, si veíamos que no necesariamente una clase tiene que tener un método principal, este es el caso. Bueno, vamos a guardarla con el nombre auto.java para posteriormente empezar a utilizar esta clase desde otra clase. Bien. Vamos a crear uno nuevo. Y vamos a crear una clase, public class. Uso coche, como propone el autor. Esta clase sí tendrá un método main. Public, static, public main, stream, args, abro y cierro y cierro y cierro. También propone crear un paquete package.po ya saben cómo compilar, vamos a recordarlo igual. Es como que será una sola carpetita donde guardaremos nuestros archivos compilados. Bien. Gracias. 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 Bien, vamos a continuar. Y lo que nos propone el autor es crear un objeto Mercury de la clase AUTO, NEW AUTO. Recordemos que la clase, si está en la raíz, así que vamos a seguir el hilo de esta secuencia propuesta por el autor para ver a dónde llegamos o solucionar algo en el camino. Bien, posteriormente, el autor propone imprimir por pantalla. Perdón, AUTO.PRINT.LN. Este coche tiene más Mercury junto a ruedas. Una simple instrucción que pretende ver cómo puedo utilizar una de las clases existentes para, posteriormente, desde otra clase, en este caso, la clase USO COCHE, poder crear objetos de una clase previamente creada.